A pesar de las dificultades, de los problemas que aún persisten y de los retos en materia de prestación de servicios de la salud, de cobertura y de capacidad, la pandemia aceleró el salto hospitalario en Colombia. Según cifras del Ministerio de Salud, desde el inicio de esta coyuntura y de la pandemia, en marzo, Colombia contaba con cerca de 5.436 unidades de cuidado intensivo y a hoy ese número ya llegó a 9.827, lo que representó un incremento cercano al 83%. Para ese funcionamiento de las camas, UCI, el gobierno adquirió cerca de 6.313 ventiladores, de los cuales 95% fueron comprados y 5% más fueron a través de donaciones, de los cuales ya hay 3.345 instalados y operando y la meta a los próximos meses es llegar a 4.702. Otro punto importante fue el aumento en los laboratorios de pruebas y diagnósticos para COVID-19, pues en marzo solamente habían 3 y actualmente el país ya cuenta con 119. Y finalmente la capacitación también a todos los profesionales de la salud, médicos, intensivistas, enfermeros, terapeutas, auxiliares de enfermería, también un punto importante en este salto y en este fortalecimiento del sistema. Y según el Ministerio, cerca de 45.000 profesionales recibieron ya esta capacitación para atender toda esta emergencia sanitaria que ha causado el COVID-19. ¡Suscríbete al canal!